Diputado Leison Botía, defendiendo la salud del departamento de Arauca. Y el edil de la Comuna 2 del municipio de Arauca denunció que en su vivienda el agua potable estaba llegando de color verde. La líder comunal denunció que al parecer se presenta por el mal lavado de los tanques. Con gran preocupación se encuentran algunos habitantes del municipio de Arauca, porque la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa al parecer bombeó agua que no estaba tratada. Lo que pasa es que antier cuando yo me fui a bañar, yo siempre recolecto agua de un día para el otro. Y antier cuando yo me fui a bañar el agua estaba así, salía por la llave así. Lo que pasa es que los obreros de En Serpa lavaron seguro el tanque donde almacenan el agua, pero no tuvieron el cuidado y el agua se pasó así. Y la mayoría de gente no se dio cuenta, ni los concejales, ni los asambleístas, ni nadie. Yo no creo que yo solamente la edil Carmen Isabel Alvarado se haya dado cuenta cómo está el agua. No, tengamos sentido de pertenencia. Por favor, por eso es que estamos como estamos, porque nadie dice nada. Todo el mundo nos callamos y esta agua puede estar tan contaminada. Yo no la recogí del caño, la recogí en la llave de mi casa. Según la líder comunal del municipio de Arauca, no se explica por qué el agua estaba saliendo así por la tubería de su vivienda. Yo quiero que me expliquen por qué el agua estaba saliendo así antier. Esta la recogí a las seis de la mañana, porque a las cinco de la mañana no me pude bañar porque estaba más verde. Salía hasta lodo por el agua, por la tubería. La edil le hizo un llamado a la empresa de Encerpa que antes de suministrar el agua potable, después de haber lavado los tanques de almacenamiento, sean inspeccionados. El llamado que yo le hago a Encerpa es que tengan un poquito de sentido de pertenencia, porque yo Carmen Isabel Alvarado pago mi agua mensual. Muchas veces dejo de comprarme un kilo de carne por pagar mi agua para que den un servicio que valga la pena. No un servicio como este, que los empleados de Encerpa no tienen cuidado. No están tratando con marranos, están tratando con seres humanos. El agua que logró recolectar la edil de Arauca de las conexiones del acueducto de su vivienda tenía un color verde.